Hola, soy Gris Donofre y yo soy JJ, lo mía, y esto es lo nuevo de la escena independiente. Matt Professor regresa a Ecuador. Este mega evento de Reggae Dab será el 9 de marzo en La Ideal. Lo acompañan Piper Street Sound y Esteban Portugal de La Papaya Dada. No se lo pierdan. Este 6 de marzo en The Hyde es la tercera fecha de Francisco y los Exploradores en Ecuador. La banda argentina tocará junto a la máquina de camaleón en un show súper íntimo. No se lo pierdan. Además del 5, el 6 y el 7 de marzo, el colectivo Vivas Nos Queremos ha organizado una serie de cineforos feministas en el marco del 8M. Revisa la programación en redes. Este 8M por el Día Internacional de la Mujer, puedes ir a ver el documental Señorita María, La Falda de la Montaña en el 8 y medio. Una peli para reflexionar sobre otras formas de ser mujeres, incluida conversatorios. Ya vieron nuestra sesión para tripulación de osos, Electrolitos. Este video fue dado el 1 de febrero en Ideal, en Quito, para el lanzamiento de su disco, Reales Tamarindos. El puente está esperando entre las llamas. El título del nuevo libro de poesía de José Luis Destudillo. Para los literatos que ven lo nuevo, el lanzamiento será el 8 de marzo en el Dirty Sonches. ¡Cáigan! Puro sentimiento. El nuevo disco de Le Telefono ya tiene fecha de lanzamiento en Guayaquil. El 10 de marzo en La Fábrica, junto a Telen y Espumita. El descanso se prepara para un año lleno de música, programando sus primeros sideshows con Usted Señálemelo en Quito, Guayaquil y Cuenca. Este 1 de marzo la banda Dracon de Zodiac abrió el concierto de Maroon Fight. En La Mar, el proyecto de Pablo Guerrero, acaba de lanzar su disco debut, Síndrome Pasado. Escúchenlo en Spotify. Estrenamos un capítulo más de nuestro podcast PostLatino, esta vez con los monks. Y van a hablar Mr. Bombas, Juana Monk y Lian Grinfeld sobre el tema agua. Esto ha sido todo por esta semana. Comenten, comparten y suscríbanse en el canal. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!